¿Cómo están amigas y amigos? Yo soy Meredith Hoy les voy a comentar de unos productos que compré a The Bogo Todos estos productos los compré a través de ellos Son productos de Etude House de una colección que salió hace poco que se llama Cherry Blossom Y yo encargué varias cositas de parte de la colección porque quería probarlas Me llamaba mucho la atención, caí por el diseño del empaque nuevamente Así que quiero mostrarles que tal es la calidad Primero quiero mostrarles este envase, Holo Que esto era parte del kit de la colección Cherry Blossom Que era este y venía con una sombra y un labial El labial venía con el envase aparte Y bueno, es como llegar y sacarlo Y la sombra Pueden ver aquí que yo ya tengo dentro del estuche El juego, porque el juego es el estuche con La paleta de sombras Y el labial El estuche es holográfico Y es ¿Cómo tomar la medida? Este es un iPhone 6S Normal Ese es como el alto Y el ancho un poquito más Sobre el labial Primero decirles que Esto venía aparte O sea, es más Esto se puede sacar El labial venía así Ahí está el número Ahí está el color Y se podía elegir entre Este labial y otro Para esa paleta de sombras Que era Es la versión Festival Blossom Algo así Y la otra es la versión Night Blossom Que ahí había Daba la opción de escoger otros dos Labiales Bonito, ¿no? Y vamos a dejarlo aquí Y entonces ahí Se gira Maravilloso Muy lindo Y La paleta de sombras Que es Es cuatro Vean que está sellada No la he utilizado Solo para mostrársela A ustedes Sin Sin haberla usado antes Ahí es como una recomendación De utilizarla con Con los dedos Pero A mí no me funciona Mucho eso No me queda muy bien Cuando aplico una sombra Con los dedos Y bueno Vamos a sacar el sello Están Bastante bonitos Los colores Voy a aplicarlos En mi muñeca Ahora Es Bastante suave Me gusta No tengo este color No lo había tenido antes Como No sé Es un rosa Pálido Pero Pero como brillante Es como shimmer No sé si es tan glitter Sí puede ser Que sea glitter Más que shimmer Ahora Ahora voy a ir con este De rosa De flor Este es más fuerte Casi Se diría yo Y vamos con Este Marrón Oh Es bastante fuerte Este marrón Creo que sí Lo tengo En alguna otra sombra De Toothouse Voy a pasar este Que es muy suave Es como Como que este Podría ser una buena base Para luego Complementar con Con glitter Está muy Muy pálido El El ambiente Así que Se ven más claros De lo que son realmente Lo que puedo decirles De las sombras Es que son Súper suaves Para looks muy naturales El pigmento No es muy fuerte Es bastante suave Y sobre el labial Creo que el que tenga Forma de flor En este caso Dificulta un poco Su aplicación Porque yo Cuando lo utilicé En mis labios Tuve que O si bien Utilizo mis dedos Para esparcirlo mejor O lo mejor En este caso Es utilizar Un pincel de labio Porque si no Queda como recto El maquillaje En los labios Y no es No va a quedar bien Entonces creo que Más que Que una ventaja El que tenga Diseño de flor Es una desventaja Porque complica más La aplicación Hay que ser muy hábil Para que En una sola vez Quede todo bien Y no va a quedar bien Sobre el Face Blur, puedo decir que deja la piel súper suave porque la siento muy suave. Lo que sí hay que tener la piel bastante hidratada para utilizarlo, por lo tanto para una piel seca hay que hacer un trabajo previo bastante bueno para que el Face Blur no quede en el rostro porque si no quedan manchones blancos que no son muy grandes pero que se notan a simple vista y en persona. Por aquí en estas zonas por ejemplo que es donde yo siempre tengo seco o en la frente, en la zona de las cejas, creo que las pieles grasas no debiesen tener problema con esto. Ahora, el problema del Face Blur creo yo a mi juicio es que tiene solo una opción de color y es muy clara. Creo que en mi pasado desapercibido porque mi piel es clara pero en una piel morena yo creo que se vería un poco chocante. Entonces no me gusta la idea de que sea solo una opción. Es como que corrige el tono pero más que corregir es como que aclara un poco el tono de la piel. Es como más que nada es como una prebase, se puede utilizar como prebase y también para el día a día post bloqueador para no tener el rostro como tan maquillado porque en verdad que el efecto queda bastante natural en una piel clara. Y les voy a dejar el link aquí abajo también al canal de The Bobo que ellos tienen un canal de YouTube para que ustedes vean estos productos. Así que amigas y amigos, esa ha sido la reseña del día de hoy. Espero tenerles pronto nuevas reseñas de algunos productos que estoy utilizando. He estado un poco corta de tiempo pero ya me podré organizar mejor para entregarles nuevas recomendaciones y nuevas no recomendaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!